Hay penal para la Argentina en el centro de la ciudad del fútbol, la catedral marca 32 minutos de la primera etapa Clarísimo penal para la Argentina, en la semana escuchaba que decían ¿Por qué le cobran penales a la Argentina? Le cobran porque genera, son penales Hay penal para la Argentina, pie contra guante, Messi contra Livakovich, momento dramático y trascende el tálnico del primer tiempo Y es un arquero Livakovich que hizo que llegue Croacia hasta esta instancia Por su fortaleza y capacidad para atajar penales, momento clave para Leo y para Argentina Livakovich que es gran atajador de penales contra Lionel Messi, el mejor jugador del mundo y de todos los tiempos Divo Martín no lo quiere ver, arriba Dizotamendi, a cantar y a alentar, hay penal para la Argentina Va a ir Lionel Messi, pie contra guante contra Livakovich, ¡va a Lionel! ¡Gol! 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 ¡Argentino! Argentino como ir contra todos, incluso contra los poderosos Que quieren ponerte en el suelo Messi, porque representando la tierra de Sudamérica No les gusta a los del primer mundo que tengas la corona bien puesta en tu cabeza Entonces te quieren pisar, pero no los dejas Porque tu inmensidad siempre aguanta estas embestidas Te quisieron bajar desde el poder Te quisieron bajar desde el periodismo Te llamaron mal ganador Te llamaron mal perdedor Tienen un problema contra nosotros Contra los de nuestra tierra Siempre piensan que tenemos que estar abajo Pero Lionel nos lleva hacia arriba Es Messi quien nos pone en ventaja Argentina 1 Croacia 0 El mejor jugador del mundo Lo sube a la historia del marcador Se juntaron los chicos de River Los chicos de Gallardo Enzo Fernández en la conducción Levanta la cabeza La capacidad del desmarque de Julián Álvarez Que controla, que la pica A ellos dos le hacen penal El método Gallardo consigue el penal Para que el método fútbol En su clase número 1.002 Termine convirtiendo a través del penal Se llenó el empeine de fútbol Alto, la clavó en el ángulo Clase 1.002 de Leo Convirtiendo en semifinal Qué importante el gol contra Australia en octavos Donde se quitó la mufa En los duelos mata-mata Que no podía convertir en el mundial 30 desvía, balón hacia la media luna Saca de cabeza Otamendi La tira para Messi La puntea Messi La juega Bárbaro para Julián Cae Messi No hay falta contra él Llegale, Moli Llegale, Moli Llegale Llegale Julián, Julián, Julián Julián en el área La pierde Julián Se la lleva puesta Tira Gol 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 Argentino Julián Álvarez A la marcha Propulsión a chorro Quinta a fondo A la velocidad de la luz Quebrantó la barrera del sonido En una estampida Como si fuese Una locomotora a vapor Una contra magistralmente Maniobrada por Julián Que cuando pudo Conductilidad Técnicamente eliminó A contrincantes Y cuando necesitó De la potencia Trabó a pierna firme Férrea Se llevó todo puesto Todos los croatas En el suelo Y cuando infló la red Como si inflaron Nuestras corazones Supimos Que Julián Álvarez Lo sube a la historia Del marcador Hay que remarcar Que esta jugada Nace producto De un córner A favor de Croacia Centro mal tirado Situación de peligro Como mínimo Desde el otro lado Otamendi Que conecta con Messi Messi que conecta Con Julián Álvarez Llega Rodrigo De Paul Por izquierda Traza una diagonal Molina Lucero Como alternativa De pase Julián Álvarez Y un gol de Haaland Porque se terminó Llevando a todos puestos Le quedó mano a mano Con el arquero La puntea 2 a 0 La araña Que pica A él le hicieron El penal Él hace el segundo Que mundial Juli querido A ver si 16 mil Me gusta y creciendo Messi lo encara Guibardio Lo eliminó Lo dejó pagando Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Por derecha Se mete en el área Siempre Leo Me hizo acordar A la jugada Contra Hummels De la final del mundo Del 14 Se mete en el área Siempre Lionel Va a caer El pase atrás Que gola Sué Guián Gool 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 Leonel Andrés Messi Endereza El timón Del barco El capitán Nos lleva a la final De la copa del mundo El tercero Lo convierte Julián Álvarez Y entonces Argentina Se pone un paso Estamos a nada De ir el domingo Una vez más A Lusail Icon Stadium A jugar La definición Del torneo Más importante Del mundo Leo Vas a tener Una chance más Hermano Porque vos Te lo fabricaste Y te lo mereces Y claro que sí Tendremos una oportunidad Más de ser campeones Del mundo Tres para la Argentina Cero para Croacia Julián Álvarez Lo sube a la historia Del marcador Teníamos justamente Esta grandísima posibilidad Cada vez Que estaba el escenario De contragolpe Para hilvanar Dos pases consecutivos Leo Messi Hizo absolutamente Todo en esta jugada Julián se la pasa Inicialmente Messi contra Bardiol Mano a mano Lo lleva para un lado Lo lleva para el otro Cambia el ritmo Centro atrás Es la play No Es un jugador de play Que se llama Leonel Andrés Messi Centro atrás Para Julián Álvarez Que inició descargando Termina la jugada Acompañándola Con borde interno Pase cruzado Tres a cero Setenta minutos Estamos A nada Del gran objetivo Que todos deseamos Pero no nos animamos A mencionar Melanie Subiste al tren En el centro En el centro de la ciudad Del fútbol La catedral marca Veinticinco Del segundo capítulo Tres para la Argentina Cero para Croacia Dos de Julián Uno de Messi Pero el de recién Pareció de Leonel Acertó Créanme Fue de Leonel Una vida junto a él Desde el año 2005 Siguiendolo Desde aquel sudamericano Cuando apareció Por primera vez Con la camiseta De la selección argentina Aquel amistoso Contra Paraguay Cuando se puso La pilcha Por primera vez Messi La bestia El Mundial En Holanda 2005 Campeones del mundo Los penales de Leo Contra Nigeria La expulsión En aquel primer partido Inolvidable El equipo de Ferraro Jugando solamente 45 segundos En el debut De la selección mayor El Mundial del 2006 El primero El gol a Serbia Y Montenegro El día que no entró Contra Alemania El Mundial De Sudáfrica Con Diego Maradona Donde lamentablemente Jugó Bárbaro Pero no la pudo meter La final En el Maracaná Del 2014 Cuando perdimos Con Alemania El desastre De 2018 Antes Dos finales Perdidas Contra Chile Un sufrimiento Extremo Se cortó La mala racha En la Copa América Y estamos a nada De jugar otra final Del mundo Se retira Con la número 9 Kramaric Ingresa con la número 14 Libaja En un momento Lo comparaban Con Rodallega Aquel instante En esa competencia Donde Inició siendo Suplente De Vitti De Overman Lionel Andrés Messi Autor intelectual Del tercer Tanto Quienes digan Que lo hizo Julián Solamente se quedarán Con la tabla De resultados Messi Es quien A través De su magia Está haciendo Que Argentina Juegue otra final Damas y caballeros Final Argentina Una vez más Está en la final Del mundo Porque Leo Messi El capitán De nuestros sueños Enderezó el timón Del barco Rumbo hacia ese partido Nadie se lo merece Más que vos Leo Una vida entera Acompañándote Y siempre estaremos Con el corazón Al biceleste Palpitando Vibrando En celeste y blanco Realmente No fueron justas Las críticas Para la Argentina De esta semana Que no sabemos Ganar Y no sabemos Perder Que el capitán No tiene El estirpe Para representar A un caballero Honorable Una mentira Una mentira Total Messi Dignifica El deporte Nos enseña La forma En la cual Nos tenemos Que comportar Con resiliencia Alcanza Una nueva final Del mundo Hay una oportunidad Más para ganar La copa Estamos en la final Del mundo Messi Liencia La quinta oportunidad Mundial Leo Messi Hoy Teniendo un juego Maestro La clase Número 1002 Terminó Obteniendo De que pasó Abati En la tabla De goleadores Argentina Y una gran capacidad También Para ir armando A través de la estructura La estrategia El pleno De colocar A paredes Y las dos líneas De cuatro iniciales El pleno De luego Cuando te ponen Dos delanteros Agregar un tercer Marcador central Y tener la superioridad Numérica También desde ese sector Otro pleno más De Scaloni Iván Otro pleno más De este equipo Iván El partido Número 7 Va a llegar Y va a ser El día Número domingo La ilusión La efervescencia La algarabía Juego maestro Desbloqueó Los prohibidos Cuando Messi Se tocaba acá Puso Desbloquear Las jugadas Prohibidas Mod on El tercero Es un gol De Playstation Para que toda Argentina Se viva De esta manera Que irrumpa En el Sexta Stadium Con un grito sagrado Porque este La escaloneta La escaloneta La escaloneta Argentina Argentina Finalista De la Copa del Mundo 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 Gracias.